Esto es, Álvaro Hernández La noche ha llegado y estamos solos Sé que es tu primera vez, me lo dicen tus ojos Y siento en ti un miedo, que es normal mi amor Esta noche serás mujer, pues será tu primera vez Empiezo a acariciarte y luego a desnudarte Y recorro con un beso, tu perfumado cuerpo Y tu respiración, acelera mi corazón Aumenta la pasión, y perdemos el control Quiero amarte amor, quiero besarte amor Que es tu primera vez, sea un recuerdo en tu corazón Quiero amarte amor, quiero besarte amor Que tu cuerpo roche con mi cuerpo, llenarte toda de besos Alcanzar ese grito deseado que te llena de pasión La noche ha llegado y estamos solos Sé que es tu primera vez, sé que es tu primera vez Acelera mi corazón, acelera mi corazón Aumenta la pasión, y perdemos el control Quiero amarte amor, quiero besarte amor Quiero amarte amor, quiero besarte amor Que es tu primera vez, sea un recuerdo en tu corazón Quiero amarte amor, quiero besarte amor Quiero besarte amor, llenarte toda de besos Alcanzar ese grito deseado que te llena de pasión De pasión Quiero amarte amor, quiero besarte amor Que es tu cuerpo roche con mi cuerpo, llenarte toda de besos Alcanzar ese grito deseado que te llena de pasión De pasión Quiero amarte amor, quiero besarte amor